Y luego de que Mariana intercambiara a Potro y a Brigitte de cuarto, Mariana se acercó a hablar con Brigitte, quien se encontraba en el vestidor y le dijo que no se tomara las cosas personales y que esto era lo mejor tanto para ella como para el cuarto, pues ya las cosas estaban muy tensas ahí adentro. Y también le dijo que tratara de disfrutar el juego y que se tomara las cosas con calma, pues nadie sabe cómo está el juego allá afuera y que muy probablemente ella esté quedando como víctima y a lo mejor los del cuarto tierra estén quedando como los malos y es por eso que le dijo a Brigitte que mejor disfrutara. Pero algo que también hizo molestar mucho a los fans del programa fue que entre estos consejos, Mariana le dijo que disfrutara sus últimos días y que se relajara y que ya no se clavara tanto con las cosas. Obviamente este comentario lo hizo en mal, pues a pesar de que intentó disculparse o querer quedar bien con Brigitte, al final tiró el comentario haciéndola sentir mal, diciéndole que disfrute sus últimos días, dándole a entender prácticamente que ella será la próxima en salir. No te tomes tan personal nada aquí, o sea, la vida es así. Y a lo mejor un día, por ejemplo, que a mí me pasa mucho, un día me caes súper gorda, pero luego me puedo cocinar contigo y me caes súper bien. Y luego voy con Potro y Potro se enoja en el juego y le digo, Potro ya, y me grita. Entonces ese día ya me cayó gordo y lo quiero, ¿no? Y al día siguiente se te quita. Y luego, ah, Mariana, ya, perdón, y se me quita. Y luego voy con acá, me meten cosas de alguien, oye, no, no, ya. Y el otro día vuelve a pasar. Es súper raro ese juego porque es cambio, no constante, es así, pero es chula madre. Pero eso se trata. Más rápida que la luz. De que todo el mundo se tire contra todo el mundo para que todos se vuelvan locos. Entonces, juégalo a tu manera. Sí. Como tú quieras. Linda. Pero no te tomes nada personal. Afuera vamos a salir y cada quien va a hacer su vida como antes. Claro. Entonces, es así. Nada más trata de hacer algo que no perjudique tu vida allá afuera. Exacto. O sea, que te vayas. Tu imagen y tu vida allá afuera. Ya. Sí. Y a lo mejor los villanos somos nosotros en este papel. Y a lo mejor tú estás bien afuera. Eso es lo que no sabemos. Y a lo mejor tú puedes ser la mala en este papel y nosotros, ¿no? El de, no, sí, qué bueno, ya. No se sabe nada. Entonces, se quise y disfruta los últimos días. Ahora, si quieres decirle cualquier cosa, yo me voy. Eso es lo que yo le quería decir. Lo estábamos dando nada más para eso. Gracias. Yo ya me lo voy.